No más lágrimas de despecho por todo el daño que te han hecho Sé que estás cansada de sufrir y de llorar Siente que no comprendes tu situación Te enrodillas pidiendo la voz Que ilumine tu situación y alivie tu horror Y ya no llores más mujer Por favor levántate Échame y confía otra vez Sé que es tan difícil el truco de la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya tú puedes confiar Sé que es tan difícil el truco de la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya no puedes confiar Sé que fácil no ha sido todo lo que has vivido Pero eres una guerrera y de mí estás permanecido La confianza has perdido por tu corazón herido De nuevo enamorarte pa' ti no tiene sentido Eso no entiendo y sé que mucho está sufriendo Pero conozco de un amor real que se estupendo y mintiendo Un día el sano el corazón mío Te soy sincero verte sonreír mi desafío Por eso le pido a Dios que cuide de ti princesa Poder ser tu refugio en la tormenta que atraviesa Sé que no soy perfecto pues tengo mis errores Pero lucharé para proteger tus ilusiones Y aquí estaré para ti mi amor No te gane que pase un pasolo No está conmigo en el camino Deja que pueda ser parte de tu destino Sé que es tan difícil el truco de la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya no puedes confiar Sé que es tan difícil el truco de la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya no puedes confiar Sé que es difícil que tu corazón responda De tanto sufrimiento sé que el amor se esconda Todo lo bueno ya se fue por la borda Desilusión ha sido varias y las heridas son hondas Cansada del maltrato, de los malos ratos Pero aquí estoy yo pa' complacerte cada rato Tú debes confiarle en este amor puro y sincero Que te brindo yo, beba, yo sí que te quiero Te trato como reina, como una princesa Mirando tu carita y contemplando tu belleza Dame una oportunidad para poder amarte Conmigo tú serás feliz, no voy a maltratar Tu corazón necesita sanar esas heridas Yo tengo la receta, amor que no se olvida Darte una oportunidad que tú te lo mereces Esto es puro y real y sin intereses Sé que es tan difícil en tu golpe en la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya no puedes confiar Sé que es tan difícil en tu golpe en la mar De tanto daño emocional y sentimental Tan broto el corazón Te prometo que en mí ya no puedes confiar Yo va El celebro lirical Ven más flower, ven mía Gardetroni, Peter, la alta jerarquía Líneas de fuego, Marimontes Dos y las récords Los intergalácticos Y es que no importa cuán profunda hayan sido las heridas Yo conozco un médico que las puede sanar Ese es papito Dios Nunca es tarde para una nueva oportunidad Te lo dicen Marimontes Líneas de fuego Gracias por ver el video Y sí